Palabras sobran Para decir que te amo Para cantarte un verso Para decirte amor Si tú quisieras Yo moriría Ni el pensamiento Deja mentir Lo sabes Te amo Dios sabe Que sí Tú le das vida a mi vida Tú le das vida al amor Tú llenas mi pensamiento Gracias por tu amor Tú le das vida al amor Y tú le das vida al amor Y tú le das vida al amor Dios sabe Dios sabe Que sí Tú le das vida a mi vida Tú le das vida al amor Y tú llenas mi pensamiento Gracias por tu amor Palabras sobran Palabras sobran Palabras sobran Palabras sobran ực